¡Arriba, cerrada! ¡Y el diablo va para abajo! ¡Y el diablo va para abajo! ¡A su nombre! ¡Se está moviendo el rubio de Galilea! ¡Se está pasiendo por los brancos! ¡Está tocando! ¡Ay! ¡Pabre! 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 ¡Poca, Dios! ¡Levanta, Dios! ¡Levanta, Dios! ¡Pisa! ¡A su nombre! ¡Sento! ¡Se puede sentar, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Pero no dejes de adorar a Dios! Hay una cosa que aquí está prohibido y es dejar de adorar a Dios. Porque precisamente eso es lo que quiere el diablo porque tú no adores a Dios. Pero cuando de tu boca sale una alabanza, una adoración, hay alguien que tiene que marchar. Y se llama toda opresión, todo desánimo, todo lo que no es de Dios se tiene que ir. Cuando de tu boca sale una adoración genuina. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y solo los vivos lo pueden hacer. Porque los muertos van para el cementerio. Pero los vivos adoran a Dios. Los vivos saben adorar a Dios. Los vivos saben llegar al corazón de Dios. Solo los vivos lo pueden hacer. Cuando están vivos en esta noche, en este lugar. Porque hay gente que respira, pero están muertos. Están muertos en el espíritu. Pero en esta noche, esta es tu noche. En esta noche, aquí va a haber gente resucitada. Los sepulcros se van a abrir y ya se están abriendo. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos en esta noche, hermanos. Esto es un ensayo de la campaña que empieza la semana que viene. Tres días de campaña. Viernes, sábado y domingo. Los jóvenes de esta iglesia van a estar de fiesta y los más viejitos también. Alaba. Aquí todos somos jóvenes en Cristo. Uno tiene 20, otro tiene 2 años, otro tiene 6 meses. Otro tiene 30 años en Cristo, Jesús. Qué bueno que hay calor aquí hoy. Porque el Espíritu Santo produce calor. Pero el frixi produce frío. Alaba. Alaba lo que le muero. Se está metiendo la gloria. Ay, a mí me gusta el calor. Yo no quiero congelarme, Carmencita. A mí me gusta el calor. El calor me hace moverme. El frixi me pone duro. El frixi me congela. Pero cuando el calor me toca. Cuando yo comienzo a sudar. La unción comienza a fluir. Yo comienzo a sentir a Dios. Se va la pereza. Se va el desánimo. Se va el dolor. Se va la depresión. Se van los bochiches. Se van los problemas. ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Santo! Gloria a Dios. Quiero decirle hermano que mañana a las nueve y media todos los papás están citados aquí afuera en el parking. Esta es la presidenta de las damas. Es correcto, ¿verdad? Mañana a las nueve y media. Mira mañana. Gloria a Dios. ¿Quién me iba a decir? Que hemos sido invitados. Es un desayuno. ¿Desayuno fuerte o un café con leche? Hay material, hay material. Hay sólido. La cosa se pone... ¡Órale! Se puso buena la cosa. ¿Dónde está Ulises? Que no lo veo. Mira, un desayuno. Aquí hay dos o tres que tienen un grado máximo en cuestiones de restaurante. Díganme, hermana. Me vamos a dar doble porción. ¿Doble porción? Sí, madúmame. Pero por eso hay que comer primero hoy. Aquí. Para que mañana no nos caigan mal los otros. ¡Alaba! Primero hay que alimentar el espíritu. ¡Santo! A su nombre, Gloria. Tengo una visita aquí. Freddy. Freddy, ponte de pie ahí. ¿Lo único que es? Freddy, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Puerto Rico, en la isla del Cordero. ¿Sobreviviste y estás aquí? Gloria al Señor. ¿Qué tiempo hace que tú estabas por allá? Sí, por allá. ¿Qué cosa? ¿Cómo pasa el tiempo? Dios te bendiga, hijo. Te echamos de menos. Qué bueno volverte a ver. Qué bueno que es el Señor, amán. Gloria a Dios. Dios, Freddy. Este Freddy me suena. Apareció un Freddy solo ahí con el número telefónico, amán. ¿Quién es Pablo y Eva Rosario? Lo trajo el mar Romani. ¿Pueden ponerse el espíritu un momentito? Me diga para allá. Dios me lo bendiga mucho. Esa cara me son conocida. De algún lugar, de alguna convención, de algún lugar, por ejemplo, yo los he visto a ellos. Gloria a Dios. Y Jorge o Jorge Pastrana. George. ¿Dónde está George? Te bendiga, hijo. Oye, pero verá que a ti se hace tiempo que yo no te veía. ¿Dónde tú estabas, George? Mira para allá. Ay, Dios, ese Nueva York me persigue a mí. Yo no sé si yo lo persigo a él o él me persigue a mí. You lose good, papá. I bless you, mate. Qué bueno verlo otra vez. Ese tiempo que no lo veía. Qué bueno ver la gente después que uno pasa un tiempo, ¿verdad? Uno siente gozo. Siente alegría uno. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Hay una visita por allá atrás que no es visita tampoco, pero que ahora no la veo. La espalda de Pichi me la tapa. Le bendiga, hija. Venga. Venga. Buena de aquí. Y no importa lo que diga el diablo, tú desde aquí. Y aquí te amamos, aquí te queremos y tú desde esta casa. Tú eres parte de este cuerpo. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Y esta noche. El diablo es un ladrón El diablo es un ladrón Pero el Espíritu Santo es el FBI Y el Espíritu Santo va Y busca lo que es de él ¿Cuánto lo creen? A su nombre gloria A su nombre gloria Dios está en este lugar Y nosotros lo sabemos, fíjate Porque Jacob dijo Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía Pero nosotros lo sabemos Gloria a Dios Es Mirta Silva o Marta Silva Mirta Hay una hermanita por ahí Mirta y Silvia Póngase de pie Mira que lindo, gloria a ella Mira lo que le pasó a ella Mira para que usted vea Como Dios mete aquí a las almas Por cualquier puerta Ellas entraron por la puerta de acá Pasaron por toda la cocina Y yo la recibí en el comedor Y yo le digo ¿Ustedes por dónde aparecieron? Alábanos Pero entraron a la casa de Dios A su nombre Dios me la bendiga en esta noche Y espero que Lo que vinieron a buscar Dios se lo conceda en esta noche En este lugar Amén Igual que a todas las visitas En este lugar Siéntanse como en su casa Y si no tienen una iglesia Pues aquí hay una Aquí hay una Gloria al Señor Una que no es perfecta Porque por eso estamos aquí Cuando somos perfectos Pero llevamos camino a la perfección Y vamos para el cielo Oye Lo decimos con toda autoridad Nosotros vamos para el cielo ¿Usted va para el cielo? Usted va para el cielo ¿De dónde tú eres? No eres de Puerto Rico Olvídate de Puerto Rico Tú eres del cielo La ciudadanía tuya y mía Ya no es donde nacimos Ahora es para donde vamos Ya el pasaporte No dice donde tú naciste Sino para donde tú vas Amén Aleluya A su nombre Gloria Hermano Manuel ¿Dónde está Manuel? Vamos a meter esa ofrenda rápido Porque yo quiero oír Palabra de Dios Un micrófono ahí Vete allí Afíba del beso Gloria al Señor Hermanos que el Señor Le siga bendiciendo En esta noche Si podemos estar en pie Un momentico por favor Yo he tenido una gran batalla hoy Por traer esta palabra Que traigo para el diezmo Y llevo muchos días Que he estado enfermo Todos los que me conocen Saben que he estado Que no he podido ni caminar Con problemas en mi columna Y la rodilla Allá abajo estaba Que no podía ni mover Me oraron por mí La gloria es para el Señor Y me siento bastante bien Estoy teniendo unos problemas En mi rodilla Que no soporto mi cuerpo Y he bajado muchas libras No era así Era un poquito más grueso Para que no me conoce Era un problema de la gordura también Pero ahora parece que se ha quedado O se quiere quedar Pero no va a ser así Yo traigo una palabra Que ya Pichila leyó aquí Para los diezmos de hoy Yo no voy a predicar Pero si quiero decir algo Voy a leer la palabra No lo busquen Porque lo quiero leer rapidito Porque el pastor Me acaba de dar una orden Y las órdenes se cumplen Y no se discuten La palabra se va a leer En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y se encuentra en San Marcos Y se encuentra en San Marcos 4, 26 y 27 Dice así Decía además Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta De noche y de día Y la semilla brota Y crece Sin que él sepa Cómo Bueno yo estaba allá abajo Cuando estaban orando por mí Y Pichila estaba leyendo Esa palabra Yo decía Señor Pero como puede ser El pastor me decía Tienes que volver a leer Porque te están dando La confirmación Cuando el Señor Me daba esta palabra Yo decía Aquí hay muchas visitas Que si tienen su iglesia Todos conocen Que su iglesia Tienen que dar su diezmo Es en el lugar Donde se congrega Pero yo conozco Por la palabra del Señor Que donde quiera Que tú vayas Si a una tierra fértil Y tú siembres Ahí vas a recibir Al 101% Yo conozco Por la palabra Que donde quiera Que los pies tuyos pisen Esa tierra Tú la puedes declarar santa Y puedes declararla En victoria Ahora Hoy yo quiero Que todo el mundo Levante su mano derecha Tenga o no tenga Para diezmar No estoy pidiendo el dinero Lo que quiero Es hacer un acto Que el Señor Me dijo que hiciera Todo el mundo Levante su mano Y cierre su mano Y tenga en su mente Lo que usted tiene Para darle al Señor Ya sea un diezmo Ya sea una ofrenda Pero recuerde Que en esta tierra Que usted quiera sembrar En la tierra de hoy En la tierra que estamos Que usted vaya a sembrar Va a sembrar en tierra fértil Pues ya no cabemos aquí Los que no saben Allá abajo hay un televisor grande Porque ya no cabemos los domingos Nos estamos reuniendo 180, 170 personas aquí Ahorita mismo Ya no cabemos aquí Ya hay personas abajo Pero cuál es el objetivo De sembrar Cuál es el objetivo De diezmar De que nosotros Estamos comprando esta tierra Y vamos a hacer un templo Cuál es el motivo De tener un pro templo Que todas las noches Cuando estamos aquí Hoy hay pro templo Y sigue habiendo pro templo Porque la palabra lo dice Porque queremos hacerle casa a Dios Para que las almas sigan viniendo Y se sigan salvando No para beneficio de nosotros Por eso yo en esta noche Declaro Con un acto profético Que aquel que crea Que lo que tiene en su mano Lo va a dar Lo va a sembrar de corazón El señor se lo va a multiplicar A 101% ¿Qué pasa? Si te está listo ¿Qué pasa? La palabra con esto